Mascarillas con glicerina para la cara La glicerina es un líquido viscoso e incoloro que se ha utilizado tradicionalmente para elaborar distintos productos de belleza, como jabones, champús, lociones corporales, esfoliantes, etc. También te puede interesar, ¿Cuáles son los beneficios de la glicerina para la piel? Índice 1 Mascarilla de glicerina y limón para aclarar la piel 2 Mascarilla refrescante y rejuvenecedora de glicerina y agua de rosas 1 Mascarilla de glicerina y limón para aclarar la piel Si en tu rostro han aparecido manchas oscuras en consecuencia a la edad, la exposición solar o la depilación, te recomendamos que pruebes la siguiente mascarilla con glicerina para la cara. Se unen las propiedades humectantes y protectoras de la glicerina con las blanqueadoras del limón, pues este cítrico contiene vitamina C e inhibe la producción de melanina consiguiendo que la piel obtenga una tonalidad más clara y unificada. Ingredientes 250 ml de glicerina líquida 125 ml de zumo de limón Preparación En un recipiente, mezcla la glicerina con el zumo de limón, previamente exprimido, y cuando la mascarilla esté lista, aplícala directamente sobre las zonas manchadas del rostro. Deja actuar durante unos 15 minutos sin exponer el área al sol para evitar que aparezcan nuevas manchas, y finalmente retira con abundante agua tibia o fría. ¿Quieres descubrir más tratamientos que te permitan unificar el tono de tu cutis? Entonces, tan solo tienes que consultar el artículo Remedios caseros para las manchas de la cara. 2. Mascarilla refrescante y rejuvenecedora de glicerina y agua de rosas Además de la glicerina, hay otros productos que están ocupando posiciones privilegiadas en el mundo de la cosmética antiedad debido a las increíbles propiedades que tienen para retrasar el envejecimiento de la piel. Y entre ellos, destaca el agua de rosas, un producto que ya utilizaban las mujeres indias para rejuvenecerse, y es que es ideal para tonificar la dermis, suavizarla, reducir la visibilidad de las arrugas existentes y prevenir la aparición de nuevas. En esta ocasión, te proponemos una mascarilla casera rejuvenecedora que nada tiene que envidiar a las costosas cremas comerciales. Ingredientes 2 cucharadas de glicerina líquida 4 cucharadas de agua de rosas Preparación, mezcla la glicerina con el agua de rosas hasta que se integren por completo y aplica sobre la piel del rostro bien limpia. Deja actuar hasta que se seque y lava tu rostro con agua tibia o fría. Si deseas leer más artículos parecidos a mascarillas con glicerina para la cara, te recomendamos que entres en nuestra categoría de belleza y cuidado personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!